Y bueno, esa es la identidad número 3, ¿no? En la identidad 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es el sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. Y existe dos tipos de sistema cerrado. El límite fijo, como pueden ver acá, y el límite móvil. El límite fijo, lo hemos visto en la anterior identidad, ¿no? Son los sistemas que el volumen permanece en constante, que no pueden cambiar de volumen. El límite móvil son los sistemas que pueden cambiar de volumen. Pueden llegar a expandirse o pueden llegar a comprimirse. ¿Y cuál es la característica principal de un sistema cerrado? Es que la masa siempre es constante eso. Sistema cerrado, la masa constante. Esa es la característica principal del sistema cerrado, ¿no? Y hoy día vemos lo que es sistema cerrado límite móvil, ¿no? ¿Cuáles son las características del sistema cerrado límite móvil? Las características son las siguientes. Generalmente consta de dos o más estados termodinámicos. ¿A qué me refiero con dos o más? Porque acá puede haber tres estados, cuatro, cinco, seis, o depende del problema. El problema te va a decir, no, se calienta el cilindro émbolo hasta que tiene una temperatura de 150 gradas, ¿no? Se sigue calentando hasta que tenga 200. Se sigue calentando, depende del enunciado que vaya diciendo. Puede tener cuatro, cinco, seis, o depende del examen, ¿no? Más que todo eso. Pero siempre, como mínimo, tiene dos. ¿Qué más se puede decir de un sistema cerrado límite móvil? Que generalmente siempre es un proceso cuasi equilibrio, un proceso ideal reversible. ¿A qué me refiero con eso? Es que esto ocurre muy lentamente. Es decir, en el caso de lo que es el cilindro émbolo, el pistón o el émbolo, al calentarlo se va a desplazar muy lentamente. Y al desplazarse muy lentamente, se desplaza lo que es a presión constante. ¿Cuál es otra característica de este tipo de sistema? Es que realiza trabajo. En el sistema cerrado límite móvil realiza trabajo. Existe trabajo de compresión o de expansión, ¿no? Y hoy día vamos a ver lo que es sin topes, ¿no? Existe este tipo de sistema sin topes y con topes. Cuando es sin topes, como pueden ver acá en esta pequeña gráfica, acá tengo el cilindro émbolo. El émbolo se encuentra acá. No existe nada que lo pueda detener. Si yo comienzo acá a calentarlo, este émbolo se va a comenzar poco a poco a desplazar hacia arriba. Va a ir desplazándose poco a poco a poco. Es decir, a presión constante. Porque es un proceso cuasi-equilibrio, ¿no? Y en este caso, siempre que no tenga topes, la presión externa es igual a la presión interna. Es decir, si acá tengo lo que es un kilogramo de fuerza, acá debo tener igual lo que es un kilogramo de fuerza. Y bueno, en formulista se podría decir lo siguiente. ¿Sí? Creo que la idea de preguntarlo. Entonces, se puede decir que la presión externa es igual a la presión atmosférica más la presión de este pistón. Y bueno, más que todo, en todos los exámenes que he visto, siempre te da la presión interna. Casi de rara vez te da la externa, ¿no? Pero bueno, más que todo, si en algún caso les preguntan, la presión externa es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. ¿Qué más podemos decir acá? Acá, un pequeño ejemplo. Acá tengo un estado inicial, un cilindro émbolo. Tengo lo que es dos kilogramos fuerza de presión externa y tengo dos de presión interna, ¿no? Ahora, yo comienzo acá a calentarlo muy lentamente a este cilindro émbolo. ¿Qué va a llegar a ocasionar, al calentarlo? Lo que llega a ocasionar es que este émbolo se comienza a desplazar muy lentamente hacia arriba. ¿Y esto se desplaza a qué? A presión constante. Es decir, la presión del estado final va a ser siempre igual a la presión del estado inicial. La presión 2 igual a la presión 1, ¿no? Claramente es eso. ¿Y qué más va a haber? La masa siempre es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. No puede salir masa, tampoco puede entrar masa. Entonces, la masa inicial va a ser igual a la masa final. Solamente que acá existe lo que es el trabajo. Como pueden ver, este émbolo de acá, o este pistón, al calentarlo, ¿qué es lo que pasó? Subió un poco más arriba, ¿no? Entonces, acá tengo un volumen 1 y el volumen 2 de acá va a ser mayor al volumen 1. Esto es en caso que exista un calentamiento. En caso que yo lo ponga a enfriar, ¿qué va a pasar? Si yo enfrío esto acá, este émbolo, en vez de subir, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a bajar o va a subir? Miren, si lo pongo a enfriar. Va a bajar. Perfecto, muy bien. Al enfriar, este émbolo va a bajar y este volumen de acá sería más o menos por acá. Es más o menos así la idea. Se calienta, se sube, se enfría, se baja. Nada más. Y esa es la pequeña parte teórica, ¿no? Pasemos a hacer lo que es el ejercicio y una que otra fórmula. Lo que quiero que entiendan es que cuando no tiene topes, cuando no tiene topes, la presión externa siempre es igual a la presión interna. Siempre, siempre, siempre. Y acá veamos lo que es la primera ley de la termodinámica. Tenemos acá en propiedades extensivas que dependen de la masa y propiedades intensivas que no dependen de la masa, ¿no? Lo que es acá, energía cinética, energía potencial, siempre se desprecia para el sistema cerrado. Esto cuando lo vemos, Erwin. Esto lo vemos cuando hagamos sistema abierto. Ahí sí va a existir energía cinética. Y en algún caso va a existir lo que es energía potencial. Pero para el sistema cerrado no existe energía cinética tampoco potencial, ¿no? Bueno, acá vemos lo que es el calor, ¿no? Ya dijimos que cuando el calor es positivo, es que el sistema termodinámico está recibiendo calor. Es decir, lo estoy comenzando a calentar, ¿no? Y cuando me salga el signo negativo, es que el sistema termodinámico está llegando a ceder calor. Es decir, se está comenzando a enfriar. Calor positivo, se calienta. Calor negativo, se enfría. Como pueden ver, no es nada complicado, ¿no? Ahora veamos el tema del trabajo. Este tema es un poco interesante, ¿no? En el tema del trabajo, ¿a qué es igual el trabajo? El trabajo es igual a la presión o la variación de volumen. Porque siempre se da trabajo, o bueno, siempre existe trabajo de compresión o trabajo de expansión solamente cuando existe un cilindro émbolo. ¿Se acuerdan que la ayudantía anterior le expliqué que existía trabajo, pero en forma negativa, cuando era un sistema cerrado, el límite fijo? Cuando tenía una paleta, un motorcito o algo, ese es trabajo negativo. Pero, si no es ese caso, siempre existe trabajo que sea un cilindro pistón, digamos. Ahora, la fórmula para el trabajo, ¿a qué es igual? Presión, volumen 2 menos volumen 1. Y no debo olvidarme de multiplicar este factor de conversión. 10 a la cuarta sobre 427. Si yo no multiplico este factor, por más que lo hice bien, va a estar mal. ¿Por qué? Porque la presión en qué unidad se encuentra. Y lo damos fuerza sobre centímetro cuadrado. El volumen, ¿en qué unidad se encuentra? Se encuentra en metros cúbicos, ¿no? Ahora, ¿será que ya al multiplicar kilogramos fuerza por metro cúbico, puedo tener la unidad de kilocalorías o no? No puedo tener, ¿no? Así que por eso se debe multiplicar por este factor de conversión acá. Con este factor, al multiplicarlo, automáticamente las unidades van a quedar en kilocalorías. Ese es el trabajo en propiedades extensivas que dependen de la masa. Si yo lo quiero en propiedades intensivas, es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? En vez de colocar acá lo que es volumen total, coloco volumen específico, ¿no? 2 menos 1, nada más. ¿Y cuál es la unidad? Kilocalorías sobre kilogramos. Igual, no debo olvidar de multiplicar este factor de conversión. 10 a la cuarta sobre 427. Y acá, como pueden ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo con la diapositiva. Acá tengo lo que es un cilindro émbolo. Yo comienzo a calentarlo en un estado inicial. ¿Qué es lo que va a pasar al calentarlo? Este émbolo, como han visto, de acá abajo, se comenzó a desplazar muy lentamente hacia arriba. Ese es un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de expansión. Ahora, tengo acá un ejemplo. Tengo acá un cilindro émbolo arriba. Y este cilindro émbolo, yo comienzo a enfriarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al enfriar este cilindro émbolo, el volumen va a comenzar a bajar. Es decir, se va a comenzar a comprimir o a contactar. Entonces, siempre que el trabajo sea positivo, es porque existe una expansión. Está comenzando a expandirse el sistema termodinámico. Y siempre que el trabajo sea negativo, se está comenzando a comprimir. Creo que el ingenio ocupa otra palabrita, no ocupa comprimir. No sé por lo que es, pero es algo como compactar, contraer, no sé cómo es. Pero es lo mismo, ¿no? Comienza a bajar de volumen. Y eso, más que todo, por favor, ténganlo en cuenta. Trabajo positivo cuando se va a llegar a expandir. Trabajo negativo cuando se llega a comprimir. Con esta pequeña explicación y la primera ley, vamos a pasar a hacer lo que son netamente ejercicio, ¿no? Acá han visto el diagrama PB, ¿no? El diagrama PB, presión versus volumen específico, este es el punto crítico, ¿no? Del punto crítico a la izquierda es líquido saturado. Del punto crítico a la derecha es vapor saturado. Lo que se encuentra dentro de esta campana, ya sea el punto por acá, por acá, por acá, o por acá, dentro de la campana es estado de mezcla. Es decir, tiene líquido más vapor, y tiene una calidad que se encuentra de rango de cero a uno, ¿no? Y bueno, si se encuentra fuera de la campana, ya sea por este punto acá, por acá, por acá, se encuentra en líquido super enfriado o líquido comprimido. Más que todo líquido super enfriado, es que depende de la nomenclatura. Algún libro dice líquido comprimido, otro libro dice líquido super enfriado, ¿no? Pero el ingeniero ocupa más lo que es líquido super enfriado, ¿no? Se encuentra en líquido super enfriado, ¿no? Del punto crítico, todo lo que es para el lado de la derecha se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Claramente, ¿no? Se da un punto por acá, por acá. Ahora, lo que se encuentra esta línea de color verde son llamadas la isoterma, son lo que es la temperatura, ¿no? Y acá existe lo que es una temperatura crítica, ¿no? Que se encuentra en la tabla al final. Esta es el grano a PV, ¿no? Por si acaso, ustedes en su examen siempre, 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 pide diarama PV y diarama TB, ¿no? Lo que es presión versus temperatura, ¿no? Bueno, acá vemos la fórmula que se van a ocupar, ¿no? La más importante son las que se encuentran dentro del cuadradito, ¿no? Como pueden ver, de esta fórmula acá, que el volumen específico es igual a volumen total sobre masa, nacen lo que son dos pequeñas fórmulas, ¿no? Si acá despejo la masa que tengo, la masa es igual volumen sobre volumen específico, si acá despejo lo que es el volumen total, ¿a qué es igual? Volumen total es igual a masa por volumen específico, ¿no? Claramente estas fórmulas de acá, ¿de dónde nacen? Nace esta fórmula acá, por eso las puse en cuadradito, la más importante, ¿no? Y con eso empezamos a resolver este ejercicio acá, ¿no? Voy a dejar de compartir esto y empecemos. ¿Qué es lo que debo hacer siempre que pille cualquier ejercicio, siempre que pille? ¿Debo yo leer el enunciado y debo saber interpretar? Debo interpretar lo que es un estado inicial, un estado final y si tiene más estados el enunciado me va a decir se calienta, se calienta y demás, ¿no? Veamos qué dice acá, ¿verdad? Así que lo más importante del examen cuando ustedes vean es cómo se interpreta. Si ustedes interpretan bien al comienzo, todo lo demás es manejo de tabla, manejo de tabla, fórmula y fórmula. Lo más complicado es interpretar el problema y entenderlo, ¿no? A ver, ¿cómo sabía esto? ¿Qué me dice acá? Me dice un dispositivo cilindro-émbolo. Al decirme cilindro-émbolo ¿qué debo hacer? Yo voy a dibujar acá lo que es un cilindro-émbolo, ¿no? ¿Qué más me dice? Contiene lo que contiene 0,1 kilogramos de agua y ¿qué me está dando acá? Me está dando la masa, es decir, la masa del estado inicial, ¿no? ¿Qué más me dice? me dice a un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, me está dando acá lo que es la presión, la presión inicial, ¿no? ¿Y qué más me dice? y 260 grados centígrados, ¿no? Así que acá tengo la temperatura, ¿no? Coloquemos de color plomo. Bueno, ¿hasta acá qué me dio? Me dio una presión, me dio una temperatura y me dio una masa. Eso lo vamos a colocar en la parte de acá. Este sería acá el estado número uno o el estado inicial, ¿no? ¿Qué tengo acá? Tengo la presión, la presión número uno va a ser igual a un kilogramos fuerza, ¿no? Colocamos acá kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo? La temperatura. La temperatura uno va a ser igual a 260 grados centígrados. Y acá tengo la masa total, la masa inicial ¿de cuánto va a ser? 0,1 kilogramos. Ya, solamente hasta acá interprete esto. Voy a continuar leyendo y voy a tratar de interpretar qué más me está diciendo o qué no me está diciendo, ¿no? Me dice acá el contenido se enfría muy lentamente. Claramente se enfría muy lentamente. Esto es un sinónimo que es un proceso ideal, cuasi equilibrio. Aunque no medida esto y tengo lo que es un cilindro pistón, siempre es un proceso cuasi equilibrio porque este pistón se desplaza muy lentamente y es a presión constante, ¿no? Eso. ¿Qué más me dice aparte? Hasta convertirse en vapor saturado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a enfriar hasta que se llegue a convertir en vapor saturado, ¿no? Esto voy a colocarlo de color lila. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Yo acá voy a dibujar, ¿no? lo que es otro cilindro émbolo. Y lo que voy diciendo más o menos es lo siguiente, a ver, esto más o menos por acá y si se comenzó a enfriar, a ver, esto ha bajado un poco más suponiendo y esto bajó, sigue un poco más hasta la parte de acá. Ese sería mi estado número 2, ¿no? ¿Qué tengo el estado número 2? Coloco acá, ese es el estado número 2. Sé que se va a enfriar ¿hasta cuándo? Hasta que sea vapor saturado. ¿Y vapor saturado de cuánto es la calidad? Uno. Muy bien. Perfecto. Uno. Perfecto. Entonces colocamos acá que del estado 2, ¿qué es lo que tengo? Del estado 2 tengo es, bueno, antes de colocar ese 1, veamos qué más podemos decir. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué pasa del estado 1 al estado 2? ¿Qué es lo que se mantiene constante? La presión en la masa. La masa y... Muy bien. Primeramente, la masa. ¿Por qué la masa? Porque es un sistema cerrado, ¿no? Y sistema cerrado, la masa nunca va a cambiar, porque la masa no sale por acá, claramente se encuentra adentro. Así que primero la masa es constante. Ahora, ¿qué más? Siempre que sea un cilindro pistón, siempre trabaja a presión constante. O también va a decirme acá, se enfría muy lentamente, o también me va a decir abajito, es un proceso ideal, ya más que todo, ¿no? Entonces, acá sería que la presión es constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Digo que la presión 2 va a ser igual a la presión número 1, ¿no? y colocamos acá que la presión número 1, 2 igual a 1 y es de un pliogramo fuerza. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo? Recién tengo lo que es la calidad, se va a enfriar hasta que sea vapor saturado, ¿no? Y vapor saturado es calidad igual a 1. Entonces, en un estado 2, tengo acá que la calidad va a ser igual a 1, ¿no? Porque es vapor saturado, ¿no? ¿Y qué más me dice? A ver, continúa el enfriamiento muy lentamente, es decir, voy a continuar enfriando esto, ¿no? Así que esto voy a colocar de color rojo y acá voy a dibujar lo que es otro cilindro émbolo. Bueno, en teoría no es necesario dibujarlo, si ustedes lo pueden entender así sin dibujar, está bien, yo lo voy a ir dibujando para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera, ¿no? No es que ustedes sí o sí tienen que dibujar cada proceso, cada etapa, es opcional, ¿no? Así que eso se enfría muy lentamente hasta que llega algo por acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un estado número 3, ¿no? Coloco acá el estado número 3. ¿Y qué tengo el estado 3? Me dices, continúa el enfriamiento muy lentamente hasta 50 grados centígrados. ¿Qué me está dando? Me está dando lo que es una temperatura, ¿no? Y colquemos esto de flor celeste. Entonces, ¿qué tengo el estado 3? Acá coloquemos lo mismo, ¿no? Claramente, como pueden ver, se trabaja lo que es un cilindro de émbolo a presión constante. De acá se comenzó a enfriar muy lentamente y bajó hasta abajo. ¿Bajó a qué? A presión constante. Entonces, la presión de 3 es igual a la presión de 12. Y esto acá voy a copiar. Esto lo coloco más o menos por acá. Y digo lo siguiente, la presión de 3 es igual a la presión de 2. Y la presión de 2, ¿a cuánto es? Es igual a un gramo fuerza, ¿no? Y acá me da lo que es una temperatura final. La temperatura número 3 ¿de cuánto va a ser? 50 grados centígrados. Colocamos acá lo que es 50 grados centígrados. Nada más. Y bueno, ¿qué me piden? Determine lo que es el calor y el trabajo realizado. Claramente me dice encontrarme el calor y el trabajo. Colocamos los rojos. Y graficar diagrama PB y PT. Hasta acá alguna duda que tengan, alguna pregunta. ¿Se entendió esa parte? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Porque esa es la parte más complicada. Si ustedes pueden interpretarlo bien, porque a partir de ahora solamente es manejo de tabla. netamente puro manejo de tabla, pura fórmula. Esto es lo más complicado, interpretar. Después de esto es fácil. En el estado 2, en el X2 igual a 1, eso debe de interpretar. De la parte acá, de Lila. ¿Qué dicen? Hasta convertirse en vapor saturado. Y en la vivantía 1 explicamos eso, en la vivantía 1. Dijimos que cuando es vapor saturado, la calidad es igual a 1. Donde está en la parte acá. Acá dice vapor saturado y cuando sea vapor saturado, la calidad va a ser igual a 1. Es por eso que cada vivantía que estamos avanzando es por algo. La vivantía 1 sirve para la vivantía 2, la vivantía 2 sirve para la vivantía 3, la vivantía 3 sirve para la 4, la 4 sirve para la 5, así es. Si ustedes solamente ven directamente lo que es modelos, les aseguro que no van a entender. Tienen que entender lo que es cada etapa, cada vivantía. No es por nada que se enseñe, es por un motivo. Ahora, acá alguna duda que tengan, alguna pregunta, está clara esta parte, se entendió, qué parte no se entendió, auxiliar, ¿siempre la presión va a ser constante? Siempre. Siempre. Sí, a no ser acá hay un caso especial, a no ser que tenga acá un ejemplo, ponete acá un tope. Acá tiene un tope. Por más que yo lo enfrío, lo enfrío esto, eso lo quiero ver en la próxima vivantía. Pero si no tiene acá nada, esa presión constante. Porque cuando, en este caso que tenga acá, lo que es un tope. En conclusión, en esta vivantía, como es sin tope, la presión va a ser siempre constante, ¿no? Exactamente eso. Por esta vivantía es constante. La próxima avanzamos a lo más complicado. Y ahí vamos a estar viendo más cosas. Pero por esta vivantía, es constante, siempre que no tenga nada de tope. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿está claro? Creo que sí. Perfecto, muy bien. Entonces, comencemos acá a hacer manejo de tabla. El estado número uno, ¿qué tengo? La presión número uno. La presión número uno, ¿de cuánto va a ser? La presión número uno va a ser de un kilogramos fuerza. Perfecto, colocamos acá un kilogramos fuerza. Por favor, si tienen su tabla, mejor para que avancemos más rápido, para que no quedemos esta tarde, ¿no? ¿Qué más tenemos aparte? Tenemos la temperatura número uno. Colocamos acá que la temperatura número uno es igual a cuánto? A 260, ¿no? 260 grados centígrados. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Lo que debo hacer es entrar a la tabla, ¿no? Y, bueno, acá dejémoslo acá, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Les pregunto. Tengo presión y tengo temperatura. Se entra con la presión para sacar la temperatura de saturación y comparar. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ingresamos con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Entonces, coloco acá la temperatura de saturación. Por si acaso, eso es la identidad número uno, ¿no? Así que si usted ve la identidad número uno, va a ser netamente fácil. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, ¿qué hacemos acá? Como pueden ver, es un kilogramos fuerza, ¿no? Si ustedes tienen su tabla, lo que es la tabla del Gordon, a ver, ¿dónde está el Classroom? La tabla grupo I. Ya, esa es la tabla más o menos en formato Word, ¿no? O sea, no, este es un escaneado, por eso será así borrosa, ¿no? Seguramente ustedes compraron esta tabla de la fotocopiadora Serimac, ¿no? Tienen que buscar un kilogramos fuerza, ¿dónde se encuentra un kilogramos fuerza? Como pueden ver, acá tengo la tabla 242, que es en función a la presión. A ver, ¿dónde está el puntero? El puntero se encuentra por acá, ya. Esta es la presión. Acá tengo que buscar lo que es un kilogramos fuerza. Como pueden ver, acá tengo uno. Una pregunta. ¿Lo tomamos en cuenta como si fuera vapor saturado directamente para entrar así en la tabla? Ya, este, siempre que sea este caso, tenés presión y tenés temperatura, esto lo explica en la diversidad 1, no lo tomamos como vapor saturado. Sino que estamos sacando la temperatura para hacer una pequeña comparación y ver si es vapor recalentado o es líquido sumo enfriado. Más que eso, no es que estamos asumiendo que no es nada. Solo saco lo que es la duración. Nada más. Entonces, como le decía, se encuentra acá 1.033. En el caso de no interpolar lo que siempre hace el ingenio antelo es se debe aproximar al valor más cercano, ¿no? ¿Y cuál sería acá el valor más cercano? El valor más cercano que tengo en tabla. ¿Dónde? No. Esto no. ¿Dónde está? Vamos a remover esto por acá. Coloco el símbolo de aproximadamente y coloco acá lo que es 1.033. Entonces, a ver, quiero quitarle. Ya. Entonces, lo que hago es estoy aproximando a esta presión. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Acá. Es de 100 grados, ¿no? o 100,01. Y lo que hago es comparar en qué estado me encuentro ahora, ¿no? Entonces, esto lo pongo por acá, lo pongo por acá, a ver, más o menos. Y les pregunto, ¿la temperatura 1 es mayor a la saturación o es menor de más? La T1. Mayor. Perfecto. ¿La temperatura 1 es mayor a la saturación en qué estado me encuentro? Vapor saturado. Vapor saturado. Entonces, ¿qué es vapor saturado? ¿Salía bien eso, no? Vapor recalentado. Exactamente, vapor recalentado. Eso lo explicamos también en la ayudantía número 1, que se encuentra por la parte de acá, más o menos. Cuando decía que la temperatura 1 es mayor a la saturación, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en vapor recalentado, digamos. Claramente eso. Así que por eso es vapor recalentado. No es vapor saturado porque la calidad no es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como es vapor recalentado, ¿qué debo hacer? Yo debo ingresar con dos variables, con lo que es la presión y con lo que es la temperatura. Colocamos esto por acá, esto más o menos por acá y esto por acá. A ver. Y ahora saquemos datos de tabla. ¿Qué voy a sacar de tabla? Debo sacar de tabla lo que es el volumen específico y la entalpía. Por si acaso, en su tabla de ustedes tienen acá la tabla 242 que es de saturación. Bajamos hacia abajo, ¿qué tenemos? La tabla 241, ¿no? Muy bien. Si sigo bajando hacia abajo, ¿qué es lo que voy a tener? La tabla A21 es la tabla de vapor recalentado para los que son delignos antelos, ¿no? Lo que han comprado la tabla de serrimacro. Y como pueden ver, acá tengo lo que es la presión. Estas son las presiones de acá. Presión, presión, presión. Acá tengo lo que es la temperatura, ¿no? La temperatura en grado sentido es la que se encuentra acá abajo, ¿no? No de arriba. Arriba es en grado franqueño. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo interceptar. ¿Qué cosa? Debo interceptar la presión con la temperatura. La presión de 1.033 ¿Con qué? Con 260 grados centígrados. Entonces, ustedes pueden ver acá la presión de 1.033 y hago una recta, ¿verdad? Pongamos acá. Esto me lo pele, pero a ver. Ya. Esto, reportémoslo algo así. Y como ustedes en su reglita lo que van a hacer es lo siguiente. Ya. Entonces, en la parte de acá buscan la presión de 1 y la temperatura de 260, ¿no? Sería algo por acá, ¿no? Esto por acá, acá y 260. Como pueden ver acá en la tabla existe 260. Se encuentra por la parte de acá. 260 se encuentra en la parte de acá. Y bueno, en esa tabla ¿qué es lo que tengo? A ver, un pequeño análisis. Tengo acá lo que es la SH, es el calentamiento, la entropía, no sé qué cosa. Esto acá no me sirve para nada. Todo lo que ven ustedes, esto acá, esto acá y esto acá nunca, nunca lo voy a ocupar dentro de la materia. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Voy a ocupar lo que es acá el volumen específico, la entalpía y la entropía, que serían estos tres valores de acá. Como pueden ver, acá tiene cuatro, ¿no? El de acá arriba no me sirve, no me sirve, no me sirve y nunca me va a servir. Solamente esos tres valores de acá, volumen específico, entalpía y entropía. Entonces, para nosotros ¿qué tenemos acá? Sería este cuadradito acá, ya. Sería acá el volumen específico de cuánto? 2,419. Perfecto. Ese va a ser el volumen específico, ¿no? La entalpía de cuánto va a ser? Acá va a ser la entalpía de 714,1. Muy bien. Entonces, copiemos acá el volumen específico, 1, voy a colocar acá. ¿De cuánto era eso? Si me pueden ayudar, por favor. No, vuela. 2,419. 2,419. 41, 42. 41,9. 41,9. Muy bien, 41,9. Entonces, estos son metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, coloco por acá. A ver, todo esto lo que es. Esto por acá. Y colocamos acá lo que es metros cúbicos abajo sobre kilogramos. Muy bien, ¿no? Entonces, qué es lo que hacemos acá después. Saco lo que es la entalpía. Copio acá la entalpía número 1 de cuánto va a ser. A ver, entalpía número 1 va a ser igual a, si vamos acá, tenía un valor de 714,1, ¿no? Y colocamos acá 714,1. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Cuando vayamos a la ayuntad el día sábado o los que van a entrar, ahí trabajamos lo que es con otra tabla. La tabla del ingeniero roja, es un poquito más diferente, pero es lo mismo casi, ¿no? En teoría, acá está la tabla, la tabla del ingeniero roja que se encuentra acá, digamos. Su tabla de vapor recalentado es un poco diferente, como pueden ver en la parte acá. Él lo tiene más o menos algo así. Tiene acá lo que es 93, 149, 204 y ¿hasta cuánto llega? Llega hasta 871. Si vemos la tabla del Gordon, ¿hasta cuánto llega esto? Solo llega a 618. Esa es la desventaja, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja de esta tabla? Tengo acá 0,07, 0,35, 0,7. Si veo esa tabla acá que tengo, solo tengo 0,07, 0,35. Es casi lo mismo, pero hay más cupidez, digamos. Acá está más seguido, digamos. Acá tengo 1,05. Acá solamente tengo lo que es 1, saltó a lo que es cuánto, 1,41. En cambio, acá tengo lo que son 1,05. O sea, tengo más valores, digamos. Así que es bueno tener varias tablas, ¿no? Tengan esto, tengan la otra, lo mismo. Y entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos ahora? Esto acá, lo coloco por acá, y esto por acá. Hasta acá solamente fue manejo de tabla. ¿Alguien se perdió alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora es cómo sacamos la energía interna. Sacamos con la definición de la entalpía. Claramente se encuentra esta formulita acá. Solamente debo reemplazar ahí y tengo lo que es la energía interna, ¿no? Entonces, copiemos esto por acá, esto tamaño número 20 y reemplacemos los datos, ¿no? Coloquemos para acá, coloquemos más o menos para acá, y bueno, acá coloquemos energía interna número 1. Energía interna número 1. Y comencemos a reemplazar todo. ¿De cuánto va a ser lo que es el valor de la entalpía? La entalpía va a ser de 714,1. La presión de cuánto va a ser 1.033 o si quieren coloquen 1, depende de ustedes, no valía mucho, ¿no? ¿Y de cuánto se acabe el volumen específico? Va a ser acá de 2,419. Y si ustedes meten esto a la calculadora, pero pongamos acá 1 para que no digan nada. Coloquemos 1. Metan por fuera su calcular y cuánto le sale esto. 657,419. 655. 45, ¿no? ¿Así? ¿Alguien puede? 57. 57, perdón. 657,44. 44, ¿no? Ya. Entonces, sale eso, ¿no? Yo acá tengo la energía interna del estado número 1. ¿Alguna pregunta? No creo, ¿no? Solamente reemplazar la fórmula y nada más. Pasemos al estado número 2. ¿Qué tengo el estado número 2? Pueden ver acá, tengo la presión y tengo la calidad. Y sé que la presión 2 va a ser igual a la presión número 1. Coloco acá que la presión del estado 2 va a ser igual a la presión del estado número 1 y va a ser igual a un kilogramo de fuerza. Esto, coloquemos por acá y ya. Ahora, ¿qué más tengo acá? Claramente tengo lo que es la calidad, ¿no? Tamaño 20, tamaño 20, perfecto. Y ahora tengo lo que es la calidad. La calidad del estado 2 ¿de cuánto va a ser? La calidad va a ser igual a 1. La calidad número 2 es igual a 1 porque es vapor saturado. Claramente eso lo dice en la parte de acá. y si es vapor saturado ¿qué es lo que debo hacer? Debo ingresar con la presión y voy a sacar las demás variables. Ingreso con la presión de la parte de acá y voy a sacar lo que es la temperatura de lo que es la energía interna y el volumen específico, ¿no? Nada más. Entonces, colocamos eso acá y colocamos que la temperatura 2 acá es igual temperatura 2 es igual a temperatura de saturación. Perfecto. Temperatura de saturación y el volumen específico ¿a qué es igual? ¿Cuándo es el vapor saturado? Esto es igual a es igual a volumen específico del vapor. Eso lo vimos en la identidad número 1. Y ahora la energía interna. Energía interna 2 es igual a energía interna del vapor. Acá coloco de que la energía interna número 2 es igual a la energía interna del vapor. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sacaré tabla. Tamaño 20 y saquemos de tabla la temperatura de saturación con un kilogramo de fuerza. Como pueden ver acá, para no entrar con uno voy a aproximar. Coloco el símbolo aproximando y al ver que voy a sacar tabla lo reemplazo acá. Entonces, con eso se están especificando que están aproximando a esta presión. La temperatura de saturación ¿de cuánto va a ser? Va a ser acá de 100.01 grados centígrados. Muy bien. El volumen específico ¿de cuánto va a ser? Si voy a tabla en la parte de acá y vayamos a 1.033 que se encuentra en esta parte acá. ¿De cuánto va a ser el volumen específico? A ver, tratar de cortarlo. Se encuentra acá uno y el volumen específico del vapor ¿de cuánto va a ser? Acá se encuentra lo que es vapor. y voy a esta parte de acá va a ser de 1.67 Entonces, coloco ahí lo que es 1.67 Ahora, ¿de cuánto sale la energía interna del vapor? Si lo pueden sacar por favor, tabla. Sale 598.7 Muy bien. La línea es y lo que haría es sobrecleramos, ¿no? Colocamos acá y lo que haría sobrecleramos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo todo de tabla. Paso al estado número 3. Hasta acá alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Está todo claro? Sí, está claro. Sí, está claro. Pasemos al estado número 1. Como les dije, es netamente manejo de tabla y forma. No hay nada más que llamar acá. La presión 3 es igual a la que? A la presión 2, digamos. La presión 2 es igual a un que le damos fuerza. Totalmente todo esto voy a copiarlo y lo voy a colocar mejor de esta parte. Esto lo copio y lo coloco en la parte de acá. Presión 3 es igual a la presión número 2 y es igual a un kilogramo con fuerza. ¿Qué más tengo en la parte del estado número 3? Tengo lo que es la temperatura ¿no? ¿De cuánto va a ser la temperatura 3? De 50 grados centígrados. Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Esto voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá. Digo que la temperatura número 3 va a ser igual a 50 grados centígrados. Perfecto. Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Primeramente debo definir en qué estado me encuentro. Si me encuentro en vapor recalentado o si me encuentro en líquido súper enfriado. Entonces ingreso con la presión y ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura de saturación ¿no? Entonces acá lo que voy a colocar la temperatura de saturación ¿no? Temperatura de saturación ¿De cuánto va a ser a un kilogramo de fuerza? Como pueden ver acá era 100,01 grados centígrados. Esta temperatura la voy a colocar en la parte de acá. Como la temperatura 3 acá es mayor o menor que la saturación en este caso. Ya que es mayor o es menor de menor. Menor. Muy bien. La temperatura 3 es menor que la saturación. Entonces ¿En qué estado me encuentro? En vapor recalentado líquido super enfriado líquido comprimido o si no también líquido super enfriado ¿no? Es lo mismo ¿no? Entonces como sé que me encuentro en líquido comprimido o líquido super enfriado ¿qué es lo que hago? Ingreso con la temperatura y voy a sacar lo que es ¿qué voy a sacar acá? Voy a sacar lo que es netamente los datos de la temperatura energía interna y aparte lo que es volumen específico Ahora acá está el gran detalle en el caso del ingeniero Rojas y el ingeniero Antelo el ingeniero prefiere siempre ha preferido aproximar a un valor cercano los que son del ingeniero lo que hacen es buscar 50 van a buscar acá lo que es 50 como pueden ver acá tengo 52 bajo abajo que tengo acá acá tengo lo que es temperatura cero temperatura coloquemos el lápiz el apuntador tengo cero y si voy bajando acá tengo lo que es 49 y acá tengo lo que es 54 si bien si agarro esto lo más cercano a 50 ¿cuál sería? sería 49 ¿cierto? pero lo malo de la tabla 241 es lo siguiente solo tengo acá lo que es volumen específico lo que es entalpía y lo que es entropía no tengo lo que es energía cinética así que lo que son del ingeniero ¿qué es lo que van a hacer? para no hacer este paso acá lo que se hace es entrar a la tabla 242 y buscar algo cercano a 50 como pueden ver acá tengo 38,75 ¿y cuál es más cercano? es 52 solamente se pasó por dos dos números 52,50 así que lo que se hace es tomar este valor de acá y debo especificarlo acá coloco lo que es netamente aproximadamente 52, tanto para no interpolar coloco lo que vamos acá aproximadamente a ver ¿de cuánto era? ese aproximado era del valor de 52,27 muy bien 52,27 ¿esto es válido para el ingeniero? sí es válido él prefiere aproximar a interpolar lo que son del ingeniero deben hacer lo siguiente ellos deben hacer un caso más o menos así ellos deben tomar lo que es acá lo que es 49 el más cercano y sacan lo que es acá la entalpía y con la entalpía ¿cómo sacan energía interna? lo sacan con esta formulita acá sacan entalpía después sacan energía interna con esta fórmula es un pequeño paso que claro si ustedes quieren igual hacen lo mismo acá aproximan a 49 y sacan eso y sacan otro paso más pero depende como digo cada uno piensa diferente así que este caso yo siempre prefería aproximar y lo hice así me puso bien sí me puso bien no me puso mal así que siempre aproximen por favor para que se eviten el problema de interpolar y ¿qué sacamos acá? de acá sacamos lo que es el volumen específico el volumen específico 3 acá es igual en líquido super enfriado o líquido esturado esto va a ser siempre igual al volumen específico del líquido acá es lo mismo para todo y ahora lo siguiente saco acá lo que es la energía interna coloco acá que la energía interna número 3 ¿qué es igual? es igual a energía interna del líquido ¿no? y ahora lo que hago es entrar ¿qué es igual? por favor si pueden sacar de cuánto acá del líquido a ver voy a tratar de ver 0.001013 muy bien 0.001013 ¿no? perfecto acá energía interna del líquido 52.21 ¿alguien puede confirmar estos valores de acá? ¿sale eso? ya está bien muy bien ya está bien creo que vemos las unidades o sea como pueden ver si ustedes saben manejo de tabla es más fácil para que avancemos más rápido porque en todo modelo de examen siempre existe lo que es 3, 4 o 5 estados termodinámicos así que tienen que ser una bala para esto tienen que pensarlo rápido y sacar no buscarlo con calma por eso les pido que se compren la tabla para que sepan manejarlo y sea más rápido manejarlo entonces en la parte de acá está entre la tabla 2.42 2.41 y A21 ¿no? o sea son las tablas principales para para el primer parcial solamente para el primer parcial ocupada 2.42 2.41 y la tabla A21 que dice acá vapor reclentado nada más solamente eso ya para el segundo parcial ocupamos la tabla de gases que es oxígeno nitrógeno y demás cosas y aire pero para el primer parcial solamente esas 3 tablas esa tabla la puse al Classroom así en formato escaneado pero si ustedes quieren comprarla la compra en la fotocopia ahora que está en la universidad en la Bush creo que cuesta 3 pesos 2 pesos 4 pesos algo por ahí no pasa de 5 pesos ahí la pueden comprar ya entonces hasta acá no sé alguna duda alguna pregunta está clara esta parte creo que sí solamente fue manejo de tabla ahora viene lo mejor a partir de ahora es pura fórmula ¿qué me está pidiendo el ejercicio? me está pidiendo claramente lo que es determinar el calor y el trabajo y cómo determino el trabajo ¿a qué es igual el trabajo? el trabajo es igual a presión sobre la variación de volumen pero ¿qué volumen? el volumen total entonces ¿qué debo hacer Erwin? debo sacar el volumen total del estado número 1 el estado número 2 y el estado número 3 saco el volumen y bueno acá hacemos lo siguiente ¿cómo encuentro el volumen total? si tengo lo que es acá ¿qué tenía? tenía lo que era la masa ¿no? la masa es constante ¿para qué? para los 3 la masa de 1 es igual a la masa de 2 y es igual a la masa de 3 entonces lo que hago es lo siguiente ¿con qué formulita ocuparía? ocuparía esta fórmula acá que volumen total es igual a masas por volumen específico así que voy a ocupar esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá a ver más o menos acá coloquemos de color rojo y ahora reemplacemos los datos ¿no? esto por acá y esto por acá entonces ¿la masa de cuánto va a ser? 0,1 kilogramos ¿no? el volumen específico ¿de cuánto va a ser? eso va a ser de 2,419 metros cúbicos sobre kilogramos esto lo coloco por acá coloco por acá y esto más o menos por acá esto más abajo que no me gusta por acá y bueno por favor si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto sale el volumen total de 1? 0,2419 muy bien gracias entonces acá era 0,2400 419 perfecto las unidades va a ser metros cúbicos nada más porque se va lo que es abajo del kilogramo las unidades acá sería metros cúbicos ¿no? y acá por si quieren verlo de esta manera acá se va lo que es kilogramos y en la parte allá se va lo que es kilogramos kilogramos con kilogramos me queda solamente metros cúbicos y esto es el volumen 1 acá coloquemos a ver yes este es el volumen número 1 ahora hacemos lo mismo para el volumen número 2 ocupo la misma formulita ocupo en la parte de acá y en la parte solamente reemplazo en la parte de acá tal cual a ver ya el volumen 2 de esto acá aquí es igual volumen de acá volumen número 2 es igual a la masa que es constante y volumen específico del estado 2 ¿de cuánto va a ser? 1,67 metros cúbicos esto voy a copiar lo reemplazo acá y lo que hago es calcular cuánto le sale esto por favor lo pueden calcular 0.167 gracias 0.0167 ¿sale eso? metros cúbicos 0.167 gracias entonces colocamos acá lo que es metros cúbicos y ese es el volumen número 2 ¿qué más debo hacer acá? ya tengo volumen 1 volumen 2 voy al estado número 3 voy a sacar el volumen 3 ¿con qué lo saco? con la misma formulita como esta fórmula la coloco en la parte de acá y ahora ocupo la misma ocupo de vuelta solo quiero reemplazar los datos entonces agarro esto acá y lo pongo en la parte de acá acá coloquemos el volumen número 3 y de cuánto sale esto la masa acá cambia de cuánto es el volumen específico va a ser de 0.001013 metros cúbicos sobre kilogramos ya entonces de acá si lo pueden calcular de cuánto sale el volumen 3 creo que es 0.00011 cuánto 0.013 por 10 a la menos 4 ya entonces como pueden ver lo que más que todo recorre una coma ¿no? así que esto porque más que tal cual si quieren así o lo colocan en lo que es notación científica lo que es 1.0013 por 10 a la menos tanto ¿no? pero este más o menos algo así para que no sea con notación científica metros cúbicos y acá tengo el volumen 3 como pueden ver no hay duda ¿no? está fácil solamente la fórmula nada más ahora ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es calcular el trabajo realizado ¿cómo calculo el trabajo realizado? entonces si recuerdo que la fórmula de trabajo queda igual así que esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá vamos a poner por acá ahora esto de acá pongamos acá calculando acá voy a colocar lo que es calculando el trabajo ¿no? y aquí es igual el trabajo el trabajo total o el trabajo realizado es en función a cuántas etapas yo tengo cuántos tengo acá cuántos estados termodinámicos de 1 a 2 tengo un proceso de 2 a 3 es otro entonces el trabajo total en la parte de acá esto acá voy a copiarlo y lo coloco más o menos hacían yo digo que el trabajo de 1 más y ahora copio esto acá a ver esto démoslo un poco más una pregunta ¿y cuándo se ocupa la otra fórmula de trabajo con el volumen específico? cuando no tengo masa solamente ocupa cuando no tengo masa en el caso que no tenga masa ¿cómo calcula el volumen total? porque se han dado cuenta que si no tengo masa no hay forma que trabaje encuentre el volumen total así que recién ocupo lo que es en propiedades intensivas con la formulita sin eso así recién ocupo esa parte acá y acá en caso que no tengo la masa ahora en la parte acá pongamos el trabajo total acá coloquemos el trabajo total el trabajo total y esto es igual a un valor ahora sí un poco más grande ya ahora por fin siempre que tenga por más que tenga cuatro estados yo debo hacer lo siguiente digo trabajo total es igual al trabajo de uno a dos más el trabajo de dos a tres porque tengo acá uno a dos y dos a tres porque yo tengo acá lo que es un estado dos estados y tres estados termodinámicos primeramente como pueden ver acá la flechita de uno pasó a dos y qué es lo que pasó este émbolo de acá arriba bajó hacia abajo existe un trabajo ahora de dos a tres qué es lo que pasó este émbolo se encontraba acá arriba de dos a tres lo que pasó fue ir bajando 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 y existe otro trabajo así que de uno a dos hay trabajo de dos a tres igual existe trabajo entonces lo que hago ahora es reemplazar nada más lo que digo es esto a ver si ahora sí creo el trabajo total aquí es igual el trabajo total es igual a esto por acá el bueno ahora copio esto acá y lo pongo en la parte de acá esto acá es el trabajo número uno de una dos ahora a esto qué debo hacer a esto yo debo sumarlo lo sumo más el trabajo de del volumen del volumen tres y volumen dos y solamente reemplazo y calculo hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan corta no sé por qué está no pero ya y todo esto de tamaño 20 ya alguna pregunta alguna duda que tengan está todo claro solamente después de fórmula todo claro ya por favor si tienen pregunta háganla no se queden callados es mejor que aprendamos ahorita que nos quedemos con la duda entonces solamente debo reemplazar los datos tamaño 18 y la presión la presión de 1 a 2 de cuánto va a ser la presión de 1 a 2 es de un kilogramos fuerza entonces coloco acá presión de 1 a 2 1 perfecto que más ahora volumen 2 menos volumen 1 de cuánto es el volumen 2 el volumen 2 si veo acá era de 0,167 entonces estoy a copiar y lo coloco en la parte de acá menos el volumen 1 de cuánto es el volumen 1 el volumen 1 era igual a 0,2419 así que esto acá voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá muy bien ahora acá más presión esta presión de dónde va a ser esta presión es la presión de 2 a 3 así que me fijo de 2 a 3 de cuánto es la presión va a ser de 1 kilogramos fuerza perfecto entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco que la presión es igual a 1 ahora ¿qué es lo que hago aparte? volumen 3 ¿de cuánto es el volumen 3? el volumen 3 es lo que saqué esta parte acá entonces esto voy a reemplazarlo lo coloco acá y ahora el volumen 2 ¿de cuánto es acá el volumen 2? el volumen 2 si voy acá era de un valor 0,167 entonces esto voy a copiarlo y lo colocamos en la parte acá ahora ahora si ustedes pueden por favor calcularlo ¿cuánto sale todo esto? menos 5,66 muy bien menos 5,66 kilocalorías ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado si lo pueden calcular? sí, está bien perfecto muy bien como pueden ver solamente fue reemplazar fórmulas esto es lo que me pedía el trabajo el trabajo realizado ¿alguna duda? alguna pregunta ahora la pregunta es ¿por qué me salió negativo? ¿por qué me salió negativo? ¿por qué me salió negativo? muy bien porque se enfría existe una compresión ¿no? si pueden ver acá en su gráfico se comenzó este émbolo de acá o este pistón a enfriar comenzó a bajar muy lentamente bajó 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 hasta llegar abajo ¿no? hasta esta parte acá ¿no? ¿y qué dijimos en la parte acá? que siempre que existe una compresión o siempre que se comprime el trabajo va a ser negativo ahora si acá me salió un trabajo positivo automáticamente estaba mal lo que yo hice eso vamos al calor sí todo claro muy bien entonces acá lo que hacemos ¿cómo encontramos el calor de amor? ¿cómo se encontraba el calor? ¿alguien que quiera participar? ¿cómo encuentro el calor? con la primera ley muy bien con la primera ley ¿cuál es su nombre compañera? Janet Pulguera Rivera muy bien Janet Pulguera muy bien entonces lo que hacemos es la primera ley de la termodinámica ¿no? creo que acá la primera ley para un sistema cerrado es el punto C y la primera ley para el sistema cerrado ¿cuál va a ser? la que vimos en la parte acá arriba ¿dónde está la primera ley? sería esto ¿no? ahora ¿cuál ocupa propiedades extensivas o propiedades intensivas? como decía la compañera la pregunta es ¿tengo la masa o no tengo la masa? tengo la masa entonces ¿cuál debo ocupar? la que es en propiedades extensivas que sería esta fórmula si yo no tengo la masa debo ocupar recién la de abajo ¿no? pero si yo tengo la masa ocupo la de arriba entonces ocupo acá lo que es esta formulita acá y ahora ¿qué es lo que voy a hacer acá? tengo acá la primera ley perfecto y debo comenzar a despejar ¿no? este trabajo con signo negativo pasa al otro lado ¿con qué? con signo positivo ¿no? entonces acá lo que hacemos es este trabajo se va a perder trabajo desaparece y trabajo acá con signo positivo por si acaso este es el trabajo total lo que vemos acá a ver ¿dónde está? un trabajo total es el trabajo total ahora ¿qué más puedo decir? la variación de energía interna acá es igual es igual a la masa paréntesis y la variación de energía interna específica ¿cuántos estados tengo? tengo tres estados es decir el final menos el inicial entonces lo que hago acá es energía interna tres menos energía interna número uno y solamente ahora reemplazo los datos y se acabó el problema ahora como pueden ver acá les doy el consejo por más que tenga cuatro o cinco estados termodinámicos solamente yo debo sacar una cosa energía interna al estado inicial y debo sacar energía interna al estado final si existe cinco saco al estado uno y al estado cinco por más que necesita dos tres y cuatro no debo sacar ¿por qué? porque este valor de acá que sacamos les pregunto ¿será que la vamos a ocupar o no? porque en la fórmula me dice acá variación de energía interna es tres menos uno nada más así que este valor de acá fue sacarlo al en vano ese es el consejo siempre que tengan cinco estados solamente saquen al comienzo y al final no saquen por cada paso ahora reemplacemos los datos acá reemplazamos los datos y de cuánto es la masa la masa era de 0.1 kilogramos ¿no? de cuánto es la energía interna tres o el estado final era de cincuenta y dos coma veintiuno menos energía interna número uno ¿de cuánto es la energía interna número uno? si fijo acá energía interna número uno era de seiscientos cincuenta y siete coma cuarenta y cuatro así que esto coloco en la parte de acá y las unidades de esto que va a ser kilocalorías sobre kilogramos la coloco en la parte de acá más el trabajo total el trabajo total como pueden ver coloco acá lo que es paréntesis y coloco recién todo este valor con su negativo ¿no? lo coloco acá y lo que hago acá ahora es simplificar unidades ¿qué unidad? la unidad de kilogramos ¿se va con qué? con kilogramos y ahora por favor si ustedes lo pueden calcular ¿de cuánto les va a salir eso? menos sesenta y seis coma ciento ochenta y tres menos sesenta y seis coma ciento ochenta y tres kilocalorías ¿alguien puede por favor confirmar ese valor? ¿o le sale diferente? eso sale eso sale muy bien entonces este es el calor total y el abajo es el calor el trabajo calor y trabajo por acá ahora ¿por qué me salió negativo Erwin? ¿por qué negativo? veamos cómo está la lógica acá ¿qué es lo que se hizo acá al sistema termodinámico? se enfrió muy lentamente ¿no? se quitó calor o el sistema termodinámico se dio calor por algo fue negativo y acá en los cálculos salió negativo si acá salía positivo yo digo automáticamente está mal ¿cómo es posible que se va a enfriar y acá hacer el cálculo me salga positivo? eso más que todo porque hay algunos errores que cometen pero bueno hasta acá dudas preguntas hay un error acá en mi semestre cometíamos muchos errores lo siguiente algunos acá obviamos ese negativo y lo que hacíamos era sumar y como pueden ver acá sale otro valor siempre por favor este negativo acá coloquen paréntesis y lo colocan acá si ustedes obvien el negativo acá va a salir diferente resultado y va a estar mal esta parte por eso yo pongo acá paréntesis y coloco el negativo más que todo eso ¿no? bueno dudas preguntas hasta acá para hacer el diagrama ¿está todo claro? todo claro ya y bueno antes de continuar quién falta en la lista para que saque la asistencia ¿no? yo auxiliar no estoy en la lista ya lo voy a colocar de vuelta voy a enviar acá lo que es un un cuestionario y pongan su nombre completo para la lista nada más entonces pasemos ahora a lo que es el diagrama diagrama pb y diagrama pt diagrama pb ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es lo siguiente debo diagramar lo que acabo de ver entonces comencemos a diagramar coloco acá la regla y bueno ¿qué es lo que tengo primeramente? para hacer el diagrama debo ver cuántos estados yo tengo tengo tres estados ¿no? claramente el estado uno la presión de cuánto va a ser de uno de acá de uno y el estado tres de cuánto va a ser de uno entonces hagamos lo siguiente acá voy a colocar la línea a ver ya esto por acá y esto para arriba más o menos por acá y lo que hemos haciendo y esto coloquemos algo así o sea esto es como le digo al ojo no existe una medida exacta cuánto por cuánto no es al ojo como ustedes sacan y bueno acá hasta acá esto quitemos la regla y lo siguiente esto igual quitemos ya entonces hasta acá esta presión de acá como pueden ver de cuánto va a ser la presión uno la presión dos la presión tres va a ser de un kilogramos fuerza entonces esto acá presión uno de un kilogramos fuerza lo voy a colocar en qué parte en la parte de acá acá y esto por acá ya ahora para el estado número uno que es lo que tenía se encontraba en qué estado en vapor recalentado vapor recalentado perfecto muy bien de cuánto es la temperatura de 260 grados centígrados dónde se encuentra esa temperatura o dónde debo graficarla dónde coloca ese punto por acá por acá fuera de la campana por acá entonces colocamos esto por acá y vayamos de vuelta al dibujo la regla esto lo hice un poco inclinado esto voy a borrar acá y ahora sí le damos la vacía un poco por acá ya este le hizo terma bueno no borrador por si acaso cuesta dibujar acá en computadora no es fácil como se ve y 260 se encuentra afuera entonces sería más por acá ya entonces esta temperatura va a ser de 260 ahora sí arregla no tampoco esto borrado ahora sí entonces esto acá lo voy a alargar hasta este punto acá esto va a ser por acá ya no sé por qué ese punto no se puede ver ya este es el número 1 el estado número 1 que se encuentra en la parte de acá se encuentra en no sé por qué esto no puedo ver ya ahora sí esto pongámoslo por acá bien como se ve y ahora este punto control C control V acá ya lo que se encuentra en vapor recalentado esta es la temperatura de cuánto la temperatura 1 va a ser de 260 así que coloco en el diagrama coloco acá temperatura 1 que sería la acá 260 grados centígrados y de cuánto va a ser el volumen específico número 1 así que esto más o menos lo coloco por la parte de acá y tiene un valor este volumen específico de cuánto sería sería del valor de 2,4119 qué raro está fallando ya este valor lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá el volumen específico número 1 sería este punto hasta acá qué es lo que hice coloqué la presión coloqué la temperatura 1 y coloqué el volumen específico 1 alguna pregunta alguna duda para que pasemos al estado número 2 está claro creo que sí no pasemos al estado número 2 qué tengo el estado número 2 la presión de cuánto va a ser de un kilogramos fuerza entonces qué es lo que hago acá acá lo que hago es colocarlo coloco que la presión 2 es igual a la presión 1 y en qué estado me encuentro de cuánto es la calidad la calidad la calidad la calidad es igual a vapor saturado igual a 1 y dónde debo graficar esto será que está bien que lo coloco por acá o por acá o por acá ya dónde iría este punto en la línea en la línea acá soy el estado número 2 entonces acá coloco lo que es estado número 2 o el punto 2 acá voy el número 2 y la temperatura de cuánto es la temperatura 2 la temperatura 2 es igual a la temperatura de saturación de 100 grados y dónde se encuentra esa temperatura esa temperatura se encuentra como pueden ver acá esta línea que pasa es la temperatura de saturación así que esto abajo es la temperatura 2 de 100 grados centígrados y de cuánto es el volumen específico a ver a ver ahora esto voy a copiar lo coloco acá y el volumen específico se encuentra por acá esto más o menos por acá y ahora colocamos el valor del volumen específico 2 que era de 1,67 metros cúbicos o kilogramos entonces esto lo coloco por la parte de acá no y ahora sí entonces esto lo coloco ahí ese es el punto 2 alguna pregunta alguna duda del estado 2 está claro auxiliar sí es vapor saturado el estado 2 no sí claramente va a ir sobre la línea exacto vapor saturado dónde es como pueden ver acá la calidad vapor saturado es de este punto crítico toda esta curva hacia abajo hasta el infinito siempre que toque cualquier punto de la curva es vapor saturado puedo tocarlo yo por acá puedo tocarlo acá arriba puedo tocarlo casi por acá cerca por acá no importa siempre que toque en cualquier punto es vapor saturado bueno lo pusimos acá calidad igual a 1 así que siempre es acá otra pregunta que tengan otra duda ya creo que no pasemos ahora al estado número 3 que tengo el estado número 3 la presión 3 de cuánto va a ser de 1 kilogramos fuerza entonces lo que hago es colocar acá al diagrama coloco lo siguiente coloco que la presión 3 es igual a la presión 2 y es igual a la presión número 1 perfecto lo puse ahí que más debo colocar la temperatura de cuánto va a ser la temperatura la temperatura va a ser de 50 grados centígrados entonces esa temperatura donde se encuentra si dijimos acá que la isoterma esta isoterma de temperatura como pueden ver está bueno decayendo acá estaba 260 acá abajo está lo que es 100 y donde iría 50 iría más abajo más abajo todavía entonces lo que hago acá es con una regla donde está dibujar y hacemos esto entonces como se encuentra esta parte lo que hacemos es lo colocamos más o menos por acá y ahora colocamos lo que es a ver dibujar acá y dibujamos lo que es nuestro diaraman ahora esto se encuentra más o menos esto por acá y esto claramente es un poco raro como dibujarlo bueno ya de este punto más o menos por ya así si quieren ver y dónde iría el punto 3 ahora si si no regla el punto 3 va a ir en qué parte es líquido subenfriado o líquido comprimido lo que vemos acá lo que es líquido subenfriado dónde iría ese punto 3 ahí en la restura de la presión en ese vídeo perfecto entonces iría no sé por qué no puedo agarrar voy a guardar adelante que se borra y creo que está medio lento la computadora así que tratemos acá este diagrama de que se borra ya control c control b el punto 3 del líquido subenfriado va a ir como pueden ver en este punto acá ahí se ve el punto 3 porque el líquido comprimido o el líquido subenfriado y yo coloco este puntito en qué parte lo coloco en la parte de acá ahora de cuánto va a ser lo que es la temperatura 3 la temperatura 3 va a ser de 50 grados centígrados esa temperatura la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá la temperatura 3 es de 50 grados centígrados como pueden ver va bajando acá era 260 acá es 100 y más abajo está lo que es 50 claramente ahora de cuánto va a ser el volumen específico 3 a ver esto voy a copiarlo lo coloco por acá y esto de cuánto sería el volumen específico 3 voy acá era de 0.00 tanto esto voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá y ahora y ahora esto coloco por acá volumen específico 3 ahora qué es lo que hago lo que hago es debo graficarlo ya lo puse todo en la gráfica debo ir por proceso qué es lo que vimos acá del estado 1 al estado 2 fue un proceso del estado 2 al estado 3 fue otro proceso entonces qué debo hacer debo especificarlo acá claramente del estado 1 al estado 2 lanzo lo que es una línea en la parte acá esto lo coloco color verde y grosor un poco más grueso ahora del estado 2 al estado 3 igual hasta acá hasta acá lo mismo de color verde y un poco más grueso ya y bueno ese es el diagrama ahora dónde es el trabajo total el trabajo total netamente es todo esto acá algunos lo que hacen es rayarlo de este punto van a ir rayándolo así como pongamos lápiz para que no colquemos el lápiz dibujar así todo este cuadrado que se encuentra acá y coloco acá lo que es trabajo total trabajo total y todo esto subrayado y ese es su diagrama presión versus volumen específico alguna pregunta alguna duda está clara esta parte disculpe con respecto a la flecha se acuerda que la anterior hicimos con segmentada cuando no hacemos segmentada que dijo que era ya exactamente a ese punto siempre que sea cilindro émbolo es un proceso proceso ideal siempre porque porque es un proceso ideal porque tiene más de dos estados termodinámicos cuando es segmentado es que es un proceso real y el proceso real solamente tiene un estado inicial y un estado final el proceso ideal tiene dos tres cuatro cinco estados cuando graficamos así segmentado cuando tenga una válvula más que todo ese es un tema de segundo partida pero sí en caso que tenga acá una válvula o sea o no diga la palabra acá se calienta muy lentamente o se enfría muy lentamente pero es un poco ilógico porque este émbolo siempre se desplaza muy lentamente más que todo en ese caso que tenga un estado inicial un final recién puedo graficar lo segmentado porque es real pero para el primer parcial sinceramente no todo es ideal no existe nada real así que siempre grafíquenlo así de punta a punta no segmentado sino continuo y hasta acá alguna duda sobre la gráfica alguna pregunta ya son las ocho y me auxiliar una pregunta si dice el anunciado que se enfría rápidamente sería dos estados entonces es algo como decirte un poco raro porque porque se supone que existe dos estados cuando cuando tienen un final y un inicial este caso acá me está explicando claramente me dice que calienta a tal punto y se calienta este punto a otro punto así que se ve ilógico que sea un estado real siempre que sea un cilindro émbolo nunca es real siempre es ideal porque esto se desplaza lentamente y siempre trabaja a presión constante más que todo lo que es real ahorita no lo vemos no quiero tocarlo porque si ponemos a tocarlo ahorita este punto se van a chipar más eso lo vemos en el segundo parcial con la válvula más que todo así que por el momento para no chiparlos tanto siempre que sea cilindro émbolo es ideal y siempre de esta manera línea continua no segmentada así para que no se chipen otra pregunta que tengan otra duda creo que con esto vamos a concluir ya son las ocho y media chau